Música Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este canal en el cual hoy tenemos el lujo una vez más de tener a alguien que suele venir muy a menudo aquí que nos ha aportado muchas cosas y que nos va a aportar más cosas, por eso está hoy aquí también. Jordi Morella, desde Cataluña. ¿Cómo estás Jordi? Bien, muy bien. Encantado de estar hoy aquí con todos vosotros, dispuesto a participar con vosotros y bueno, a pasar un buen rato y sobre todo a ver si realmente nos damos cuenta de que hay cambios que hay que realizar y bueno, por eso hoy es el tema que trataremos, que supongo que ya lo dirás. Hoy vamos a hablar de el desapego en la nueva vida y cómo llegar a ser, cómo poder llegar a ser nosotros mismos. Vamos, algo que hablábamos hace un ratito tuyo bastante profundo, por ello mejor que Jordi Morella no puede hablarnos de este tema. Oye Jordi, para arrancar, ¿por qué el ser humano necesita siempre apegarse a algo, a alguien, a la pareja, a la madre, al padre, al tabaco, yo que sé? ¿Por qué nos cuesta tanto ser libres? Sería la palabra. Lo que pasa es que venimos de cada uno en su sociedad donde se encuentra, venimos de un tipo de energía que predomina esta sociedad, cada uno con la que se encuentra, con la cual era una sociedad, digamos, de baja vibración y entonces todo lo que se establecía, todo lo que se imponía, todo lo que se, digamos, se obligaba a hacer socialmente, digamos, siempre estaba basado desde unos intereses personales y una parte mental que, digamos, en los tiempos en que vivimos, todo esto ya no tiene un sentido. El tema del desapego realmente coincide con otros aspectos, porque cuando hablamos de un tema o alguien habla de un tema, siempre está relacionado también con otros aspectos que empatizan y que juntos estos aspectos complementan el tema que se pueda tratar. Supongo que hoy también saldrán otros aspectos para que se pueda llegar a entender bien la importancia del desapego, del por qué nos tenemos que desapegar y entonces nos daremos cuenta que es un paso esencial y más en los tiempos que vivimos. No es porque sí, digamos, todo lo que sucedió en el año 1994, en el año 2000 con el cambio de milenio, en el 2012, en el 2018, sino que realmente en este 2020 es como si fuera el tiempo, y esto también nos lo han comunicado los seres del hogar celestial, del universo, nos están diciendo que estamos creando en este año 2020, es el año de empezar a crear, a dar los primeros pasos de una nueva vida. Supongo que irá saliendo más temas relacionados con estos dos años o estos cinco años que hemos vivido hasta ahora, pero que realmente es una época importante y todo lo que estamos viviendo o hemos vivido tiene su papel fundamental para nuestro proceso evolutivo, no tan solo individual, sino para elevar el planeta Tierra. Oye Jordi, tú cuando hablas, cuando dices la expresión nueva vida, entiendo que estás hablando de nuevos ciclos, ¿no? En los que vamos a entrar, o estamos entrando, ¿no? De alguna manera vendría a ser así, es decir, hasta ahora hemos vivido con unas energías concretas y esto ha comportado unas actitudes, unos gestos, unas actividades muy concretas basadas en la energía en la cual se nos fue infundada y nosotros nos hicimos como nuestras, cuando digo nosotros, digo cada uno en el ambiente que se encontraba, se hizo como suyas y a veces, actualmente, aunque uno pueda llegar a tener conocimiento espiritual, pero en cambio, en la práctica, en el día a día, todavía se ven reflejado unas actitudes y una manera de actuar según las energías anteriores. Uno de estos aspectos de actuar con esta energía es el aferrarnos, el apegarnos, digamos, a toda una serie de situaciones establecidas y darlas como normales. Todo el mundo tiene que actuar así, todo el mundo tiene que actuar de aquella manera, pero ahora se está empezando a despertar y a más a más, desde el 2020, con la pandemia, con la pandemia, ya a finales del 19, pero sobre todo a principios, desde el marzo, aquí en nuestro país, en España, con la pandemia, que ha hecho mucha reflexión interior de todos aquellos que han vivido esta situación y que estaban dispuestos a dar nuevos pasos en su vida. Entonces, este desapego básicamente es decir, bueno, dejemos de vivir tal como vivíamos hasta ahora. Claro, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su actividad, esto lo podemos llegar a mantener, pero nuestra actitud ante la vida y nuestra actitud, digamos, ante nuestra actividad y mirar de ser nosotros en todo momento, y no como hemos estado siendo hasta ahora, tiene que cambiar. Por lo tanto, cada vez se requiere, en esta nueva vida que está iniciando este planeta Tierra, una energía y una manera de actuar más en consonancia a cómo es uno en sí mismo. Si cada uno de todas las almas encarnadas de este planeta que estamos aquí, viviera y diera estos pasos para vivir más en consonancia con cómo es innatamente uno, el mundo cambiaría en un momento. Claro, Jordi, pero mucha gente que nos está escuchando posiblemente se pregunte, eso está muy bien lo de ser uno mismo, pero no es fácil, porque tenemos quizá la presión de la familia, de la cultura, de la religión, de yo qué sé, de muchas cosas que todavía nos tienen presos. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían los pasos para empezar a llegar a ser uno mismo, Jordi? Podemos nombrar unos pasos a continuación, pero antes querría comentar algo sobre tu pregunta de ahora, y es que nos han enseñado siempre, conforme tú no puedes, tú siempre necesitas a alguien, necesitas esta dependencia, ¿dónde vas a hacer esto tú solo? Hombre, pide ayuda a los demás porque tú solo no puedes, quien dice esto dice con cualquier objetivo en la vida que uno quiera. Una cosa sí que me gustaría comentar, y es que nosotros somos seres libres, somos seres con un gran potencial, la única cosa está en conocer cuál es este potencial que uno tiene en sí mismo. Para eso, de aquí, y ya se empezó a principios del primer decenio, a partir del 2004 hacia aquí, lo que se entiende como despertar de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa darte cuenta de quién eres tú realmente. Ya se empezó, las energías que habían, ya nos facilitaban el poder dar pasos en este sentido. Actualmente, después de todos estos años del 2004 hasta el día de hoy, realmente la energía se ha elevado muchísimo en nuestro planeta. Quizás algunos todavía no lo noten, pero cuanto más encerrados estemos o uno esté consigo mismo, menos notará este proceso evolutivo en su entorno o en su vida. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué pautas uno puede llegar a hacer? Yo podría ahora nombrar varias, pero lo que es importante es que todos aquellos que pueden estar escuchando estas palabras, miren de aplicarlas en nuestro día a día o en su día a día, por ejemplo. Comentaré algunas pautas, pero antes quiero acabar de comentar esto. Antes la gente no velaba por sí mismo, velaba por los intereses externos. Tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, que lo exterior siempre era lo más importante para uno. Desde el cambio de milenio hasta ahora, una de las pautas que ha ido cambiando, y cambiará más todavía, es el hecho de decir, bueno, caray, yo estando solo me encuentro bien, ¿qué está pasando aquí? Entonces cuando uno empieza a profundir en él mismo, va a su interior, y yo os puedo decir realmente que en vuestro interior se encuentra todo aquello que necesitéis y que tanto anheláis en vuestra vida, que os llevará al bienestar que todos desean. ¿Qué pautas nosotros podemos seguir para encontrar este bienestar y desapegarnos, ayudarnos a desapegar? Cuando uno está apegado a algo, es porque valora aquello externo de sí mismo. Una de las cosas que tenemos que hacer, o que tiene que hacer, hacer el alma que quiere seguir este proceso para llegar a ser el mismo, es empezar a no valorar tanto todo aquello que le rodea. Y no a valorar tanto todo aquello que tiene. Una vez alguien que tenía una economía muy solventada, dijo, yo tengo mucho dinero, y tengo todo dinero para todo lo que yo quiera, pero no soy feliz. Porque la felicidad no da todo aquello material, que procede de lo material, sino que la felicidad se encuentra dentro de cada uno. Para eso tenemos que ir a nuestro interior, a nuestro interior y realmente empezar a sentir. A ver, ¿cómo te sientes ahora? Porque el sentir es otro de los aspectos, otra de las pautas de este cambio para hacer que no nos apeguemos a algo en concreto. Tú quieres lo mejor para ti, ¿verdad? Pues muy bien. Si tú sientes que algo a ti no te complace o no te acaba de llenar, déjalo. Apártalo. Si te encuentras bien en unos ambientes, en lugares concretos o haciendo algo en concreto, esto, poténcialo. Haz más de esto. Ves más con esta gente. Todo esto nos ayudará en la práctica, si lo ponemos en la práctica, a ser nosotros y a sentirnos felices, a sentirnos mejor y en paz con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que todavía no nos está haciendo este cambio en los tiempos que vivimos para llegar a desconectar de todo y ser nosotros es la aplicación diaria del día a día de lo que uno puede llegar a recibir. Es cierto que se están haciendo más cursos cada vez y más talleres y más encuentros y más congresos relacionados con, en algún aspecto, de la espiritualidad. Dicho de otra manera, de nuestra verdadera esencia, de aquel quien en verdad nosotros somos. Pero todavía, en los tiempos actuales, que todo esto cambiará, pero todavía ahora, digamos, se ha quedado en conocimiento. Esto lo recibo y lo tengo aquí. No, no, esto ya lo sé. Bien, ya lo sabes. Pero, en cambio, estoy viendo y he visto por mi experiencia que hay quien tiene mucho conocimiento, ha hecho muchos cursos, muchísimas, pero no los está aplicando en el día a día. Cuando nosotros aplicamos el conocimiento en nuestra vida actual, lo que estaremos haciendo es obtener un aprendizaje e integrar el fondo de este conocimiento de lo que significa realmente. Mientras, solo quedará en la forma, en el conocimiento, en la parte mental. Cuando nosotros damos un paso para aplicar este conocimiento en nuestra vida, entonces es cuando obtendremos un aprendizaje y este concepto lo integraremos en nosotros. Mientras no lo integraremos y mientras no integremos, digamos, todo el conocimiento considerado positivo, considerado amoroso, o de gente que aparentemente son grandes maestros o son personas que entienden, ellos son aquí solo un canal, una fuente que transmite, pero la respuesta se encuentra en ti mismo. Es tú que tienes que coger estos conocimientos y aplicarlos en tu día a día. Y escucha tu corazón, siente. ¿Cómo te sientes haciendo todo esto? Y a partir de aquí te darás cuenta cómo, porque conozco gente que así lo ha ido aplicando, cuando se aplica el conocimiento obtenido, es cuando obtienes una respuesta, lo integras y ya está, tu vida ha cambiado, porque ya no eres el mismo. Lo que pasa, Jordi, que hablando con mucha gente de este tema, a veces hay gente que dice que como tiene tanto ruido en su vida, ruido, tú sabes, de problemas, de trabajo, de cosas, les cuesta escuchar su voz interior. Y hay gente que opta por retirarse un tiempo, un retiro espiritual o se va tres meses a un sitio por ahí a estar solo. ¿Sería esto recomendable para encontrarnos a nosotros mismos, retirarnos a veces de este ruido mundanal? ¿Cómo ves esto, Jordi? Puede ser un paso, porque a raíz de este retiro, si realmente este retiro, en este retiro, tú has ido a tu interior, puede ser y te puede ayudar a abrir la puerta para cambiar y llegar a conectar con aquel quien en verdad eres y no con aquel quien te han hecho, que es muy diferente. Los apegos se producen porque actuamos según cómo nos han hecho. Entonces, si nosotros, en estos encuentros, o esto es lo mismo, por ejemplo, aquel que hace meditación dos veces a la semana, o va a una clase de relajación dos veces a la semana, una o dos veces a la semana, no, no, yo ya me trabajo, sí, una hora cada vez y el resto de la semana. Está muy bien todo esto, pero hay que aplicarlo. Cuando digo aplicarlo, significa ponerte a la práctica aquello que tú has sentido en estos momentos de regocijo contigo. Por ejemplo, ¿te has sentido bien? Muy bien. Imagínate que todo lo que te rodea no tiene la importancia que a lo mejor tú le das. ¿Es que no te importaría y vivirías con naturalidad? Pues un poco debemos ir hacia esta dirección. Es un paso a dar, ¿no? Hacia esta dirección, es decir, a ver, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Es mi familia? ¿Es, digamos, mis amistades? Si tú no estás bien, todo esto que te rodea realmente se va a alterar y no va a funcionar, entre comillas, como a ti te gustaría. Por lo tanto, tú eres la pieza fundamental. Tú eres, digamos, la fuente que va a dar de beber a todos aquellos y de comer y va a dar luz a todos aquellos que te rodean. Uno de los aspectos es ir al interior de cada uno. Puede ser un paso. Asistir a unas clases de interiorización, de meditación, pero mirar de aplicar esto en tu día a día. Cuando alguien se encuentra viviendo en una situación o en un entorno donde todo parece en altibajos, dile problemas, adversidades o supuestas adversidades, etcétera, es porque tú no estás siendo tú y de alguna manera tú estás atrayendo en tu vida el mismo tipo de energía que tú eres. Porque hay una ley espiritual que las energías iguales se atraen. Es decir, hay muchos aspectos que realmente están en consonancia con el tema del apego o del desapego. Jordi, hay personas que les cuesta dar el paso de alejarse de una persona que no les está dejando ser el mismo. puede ser una pareja o puede ser un padre o una madre. Claro, alejarse de una persona que nos puede estar anulando no es fácil divorciarse o irse independiente. Entonces, claro, a esas personas que están ahí no siendo ellas mismas porque están siendo dominadas por otra persona, ¿qué se les dice? ¿Qué se les aconseja para que puedan ser ellos mismos? Una de las cosas que yo diría y que viene a ser una pieza fundamental por el cual se ha llegado a crear estas relaciones o estos con esta persona o entornos son los miedos. Cuando realmente alguien continúa estando con una situación o con una persona que no le está haciendo nada de bien ni le está ayudando a él personalmente es los miedos. Miedo a dar paso y si me quedo sin nada. Miedo a dar paso de ¿y luego qué pasará en mi vida? O dar paso en este sentido de ¡Ostras! Desconozco lo que me va a suceder. Entonces, ¿sabes qué? Mantengamos esta situación que con mínimo tengo esto. Tengo donde dormir o tengo donde estar pero no lo estás pasando bien. Son los miedos. Cuando nosotros somos nosotros mismos conseguimos liberar los miedos, el miedo de nuestro interior porque el miedo no es parte de nuestra esencia innata. Es algo adquirido de lo que nos han transmitido nuestro entorno. si realmente en este caso que tú has puesto o en estos casos que tú has expresado son miedos a romper, miedos a decir basta, hasta aquí he llegado. Entonces, estos miedos es fruto de que uno no ha sido el mismo. Para todos aquellos que pueden estar viviendo situaciones de este tipo, yo les diría no tened porque aquello que tú necesitarás siempre se te dará. Por lo tanto, no temas el miedo. Si tú ahora para dar pasos y llegar a ser tú necesitas pasar por estos momentos, por esta situación que tú estás pasando, tranquilo. ¿Qué sientes? Aprende y aquí vuelve el aprendizaje. Aquí lo que me has preguntado ¿qué puede hacer? ¿Qué pasos da? El aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo yo con esta persona? ¿Qué me está enseñando esta persona o esta situación? Cuando nosotros nos abrimos para aprender pero con humildad, sin querer tener la razón, sin buscar un argumento que nos satisfaga a nosotros y decir ¿ves? Esto es como pienso yo. No, no pienses. Sencillamente con humildad ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando? Haz una relación de todos aquellos aspectos que esta persona o esta situación te está aportando a ti. Si luego cuando ya lo has apuntado empiezas a leer y ves que no hay ninguna que realmente te beneficie o te haga sentir bien quizás es porque vives esta situación para que rompas con ella. Para que realmente la dejes de lado y aprendas a dejar de lado todo aquello que no te pertenece por naturaleza. Es un principio. Y entonces la pareja puede ser lo mismo. o a veces uno vive o está en un piso y dices bueno ¿qué hago yo en este piso? Que a lo mejor no lo puedo mantener que a lo mejor no tengas miedo. Siempre y os lo digo por experiencia y no tan solo propia sino de gente que a veces me viene para que le ayude o gente que ha empezado ha asistido a mis encuentros y luego ha empezado a aplicar todo aquello en su vida han cambiado totalmente. Me alegro muchísimo por ellos pero no hay que tener miedo son los miedos y los miedos proceden de haber adquirido como como suyo todo aquello que procede de su entorno de su exterior. Oye Jordi hace hace unos años me encontré con un amigo que hacía mucho que no veía me lo encontré en un parque bastante desaliñado cuando él era un empresario que siempre iba trajeado y demás me dijo que bueno cosas que pasan en la vida su mujer le dejó una ruina económica una enfermedad casi mortal pero dijo una palabra que es digamos la clave en esta entrevista dijo pero sabes Alberto ahora no tengo todas esas cosas pero me he encontrado a mí mismo entonces pregunto pregunto a veces tenemos que pasar por esos baches o por esas pruebas de dolor para mirar dentro de nosotros Jordi para digamos mantener una casa limpia a veces debemos estar preparados para barrer o para fregar la casa para revisarla de cuando en cuando a ver si hay algún sitio sucio esta casa es nuestra casa interior y tenemos realmente que limpiarla cuando hay algo que no nos que no nos hace gracia o que no querríamos una supuesta adversidad mira no estamos en este planeta tierra teniendo presente tal como es porque si si estuviéramos en un mundo donde fuera exactamente igual como nosotros sentimos o pensamos no evolucionaríamos porque todo sería igual cuando uno evoluciona cuando realmente digamos hay algo que se contradice o es desigual en relación a como él siente o hace esto le hace reaccionar o le haría reaccionar más tarde o más temprano porque hay gente que está años con lo mismo hasta que da el paso pero que sí que realmente esto nos está ayudando digamos a llegar a ser nosotros mismos a ir a nuestro interior y como el ejemplo que tú has puesto de esta persona como mínimo me he llegado a conocer y a ser yo mismo ¿por qué? porque me he liberado de todo aquello que yo hasta ahora estaba pegado y creía porque me lo han hecho creer porque estaba establecido tienes que comprar una casa tienes que tener un cómodo tienes que tener una mujer tienes que tener hijos bueno esto es lo que sientes tú claro y entonces es es bueno que hayas hecho este comentario porque realmente muchas veces uno no entiende por qué está viviendo lo que vive y a veces una vez y otra una vez y otra y ahora vuelvo a unas palabras mías casi del principio porque hay que ponerte hay que aplicarlo en tu vida hay que tú debes de poner de tu parte para decir todo esto ¿qué me está diciendo? todo esto ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi vida para sentirme bien? hay que hacer limpieza hay que ir a nuestro interior y por lo tanto no hay nada también os digo que igual como somos seres libres que podemos hacer la vida que uno sienta dentro de sí también somos omnipotentes tenemos un poder sobrenatural que no es terrenal sino que es espiritual que se encuentra dentro de nosotros y este poder estas características lo que se conoce como dones que uno tiene estos dones o estas capacidades innatas que uno tiene irlas aplicando en tu día a día pero no para los demás sino también para ti mismo que es una parte que normalmente no todos todavía lo están aplicando sí para los demás pero no para uno mismo es cuestión de ir perdiendo los miedos de no escuchar tanto o de no querer adaptarse tanto a nuestro exterior porque toca o porque así conseguir algo o material no escucha tu interior porque lo que tú necesitas no es lo material lo que tú necesitas es llegar a sentir aquel quien en verdad tú eres la paz el equilibrio la serenidad Buda dijo que si haces las mismas cosas te seguirán ocurriendo las mismas cosas entonces en este hilo de la conversación para ser unos para ser uno mismo si siempre estamos en el mismo hilo pues no encontraremos más que el mismo hilo es decir Jordi sería bueno el que pudiéramos atrevernos a experimentar a buscar otros libros otras religiones otras otras cosas para poder saber dónde está nuestro camino ¿no? ¿qué opinas? hay un encuentro que yo realizo que enseño a la gente a encontrar cuál es su dirección es decir cuál es la misión el motivo por el cual ha encarnado y realmente la gente se da cuenta y dice ahora lo veo claro como no lo había visto hasta ahora ¿no? pero ¿por qué? porque es importante digamos en esta vida el hecho de que tú te puedas manifestar lo antes posible y como ejemplo de pautas a realizar para llegar a ser uno te diré otra o nombraré otra y es que procura hacer siempre aquello que sientas anda ¿dónde vas? que va es imposible procura hacer siempre aquello que tú sientes en tu interior y te haga sentir bien y puede ser empezando haciendo cosas tipo hobby ¿no? por ejemplo ¿qué te gusta pintar? pinta ¿qué te gusta escribir? escribe es una manera de cuando uno hace cosas que le gustan de sacar todo aquello que hay en su interior que no pertenece a su ser pero a la vez también saca cosas que es parte de él por eso hay tantos escultores y pintores que pintan diferente depende de lo que hay en el interior de cada uno y eso es bueno porque esto te hace sentir bien te libera esto te sana te ayuda a sanar si te gusta bailar baila si te gusta ir en bicicleta ves con bicicleta o haz deporte ves a correr o si te gusta ir a la naturaleza ves a la naturaleza y estos son ejemplos digamos muy clásicos pero que se están produciendo y aquellos que realmente lo hacen porque lo sienten se sienten tan bien cuando lo están haciendo que más a más el tiempo pasa para ellos ya ha pasado una hora es que ni me he dado cuenta porque te lo has pasado bien estás siendo tú y estos son ejemplos prácticos digamos para poderlo aplicar en nuestro día a día cuando uno más hace aquello que siente más se desapega de todo aquello impuesto de todo aquello que lo rodea incluso tiene bueno sí tú puedes tener una muy buena casa pero bueno y qué y si un día no duermes aquí qué tranquilo tú siempre vas a recibir a recibir perdón y vuelvo a repetir esta expresión recibimos todo aquello que necesitamos no aquello que queremos porque todavía está predominando el yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero cuando tú quieres 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 lo que estás haciendo es apegándote a todo lo establecido y en el mundo en que vives entonces desapegate de él porque entonces tú vivirás en este mundo y a más a más lo ayudarás Jordi hay un enemigo lo voy a llamar así que creo que es un gran enemigo actual para ser uno mismo mira yo voy en el metro o voy en el autobús o voy por la calle y veo a la gente que ya no me mira los ojos porque mira este cacharro este aparato que está bien porque nos nos ayuda muchas cosas pero me preocupa niños personas mayores de toda edad están enganchados a este aparato no puedes escuchar tu voz interna si estás todo el día pegado a ese aparato Jordi este Alberto es un ejemplo claro del apego es decir nunca pensamos que esto iba a ocurrir si es decir el móvil tiene una función pero la gente la función que le da es digamos su vida y no le tienes que dar su vida al móvil sino lo que el móvil tiene una función práctica para momentos determinados cuando alguien te llama o si ves que recibes muchas entradas por ejemplo por correo electrónico o por facebook o en fin para saber a ver qué quieren decir de esta gente pero que sí que esto es un ejemplo claro realmente yo ya me di cuenta también fui consciente de este hecho entonces es cierto que la gente está mirando hacia abajo y cuando miras cada vez hay más personas si hay por ejemplo 15 personas 13 están con móvil por ejemplo esto es un ejemplo de un desapego es decir muy bien el móvil yo lo tuve al principio de todo para las llamadas y para un momento determinado consultar algo pero no constantemente es decir es un ejemplo claro desapegate porque el móvil no te va a hacer feliz te va a hacer sentir como atrapado o como la vida no es como tú te la piensas porque las noticias que salen en un móvil es como si estuvieras leyendo un periódico mirando la televisión constantemente y esto lo que hace es alejarte de ti mismo por ejemplo entonces sí que es bueno que lo hayas dicho porque es un ejemplo muy de un día a día es de un día a día y solo es un ejemplo aprendamos a decir bueno el móvil ya lo miraré en su momento o una vez por la mañana y otra por la tarde a ver si consigo y una por la noche para que no se diga Jordi comento esto porque el otro día en un periódico de aquí de Bilbao venía un artículo de un psiquiatra de aquí de Bilbao del hospital de Cruces que han hecho un estudio que dicen que las personas que llevan esta parte todo el tiempo está considerado ya como una adicción es decir como el tabaco o como el alcohol y personas que han perdido el teléfono o se lo han robado les han dado un ataque de nervios y han tenido que ir a urgencias del hospital o sea esto ya es una enfermedad entonces por eso he comentado esto concretamente del hospital de la cruz que tú has nombrado leí un artículo sobre ellos y por lo tanto realmente va por aquí es decir te vas anulando cada vez más y que es una adicción una adicción es la anulación absoluta de uno si tienes varias más anulado uno está pero por eso remarco ahora procuremos hacer aquello que nos gusta que esto nos ayudará a liberar digamos los estancamientos que puede haber en nosotros y abrir nuevas puertas en nuestra vida para llegar a sentirnos bien y mejor oye sabes en una consulta que tuve un tiempo estuve pasando consulta en Valladolid en un pueblecito de Valladolid y una chica una paciente muy inteligente y demás hablando de ser ella misma le decía que ella estaba muy mal muy deprimida muy triste porque no podía ser ella misma y le dije ¿qué te impide ser tú misma? me dijo que había hecho una serie de cosas en el pasado de las que se arrepentía y no se podía perdonar por tanto el perdón también es importante liberarnos perdonarnos para ser nosotros mismos ¿no Jordi? el perdón realmente es como muy bien tú has dicho una liberación cuando tú perdonas a alguien es porque realmente comprendes puedes llegar a comprender el por qué lo ha hecho y por lo tanto lo puedes dejar ir si no cada vez que te encuentres con esta persona saldrá el remordimiento interior de rabia o de ira o de malestar hacia ella por lo tanto el perdón no es perdonar y permíteme que ahora concreten no es perdonar al otro es perdonarte a ti eso por tener estas acciones estos momentos por supuesto que esta persona necesitaba una sesión o alguna sesión para poderse digamos empezar a trabajar y ser ella misma ¿no? pero realmente uno tiene que ser el mismo para realmente liberarse de todo aquello que no le pertenece por naturaleza innata la relajación podría ir bien la meditación y todo lo que le hayas podido decir o digamos sugerir o aconsejar a ella ¿no? pero realmente nosotros podemos somos los liberadores somos los sanadores los autosanadores los sanadores de nosotros mismos porque todo lo que nosotros vivimos o atraemos en nuestra vida lo hemos atraído nosotros entonces igual como lo atraemos lo podemos liberar lo podemos expresar hacia afuera y por lo tanto podemos liberar hacer limpieza y sanación de toda una serie de aspectos pero para esto y hago énfasis también con algo ya que ha salido hay que aprender por qué has llegado a este punto qué representa todo esto en tu vida cuando lo ves claro hombre esto no lo quiero pues vale fuera porque si no vas a ciegas es como si fueras a ciegas entonces hay que abrir la luz y la luz la abrirás cuando vayas a tu interior Jordi hay mucha gente que cuando está perdida cuando no se encuentra pues busca pica aquí pica ya es decir busca en libros de autoayuda y demás quizá el problema que hay ahora actualmente es que hay miles y miles de informaciones de todo tipo en internet y en todos los sitios entonces claro cuando una persona se está buscando y hay tanta información por dónde empieza a dónde busca a dónde va ¿no Jordi? Mira esto me recuerda conozco a alguien que he llegado a hacer más de 100 cursos 100 cursos 100 cursos y ahora es una persona de cierto nombre a nivel mundial pero todavía yo estoy percatando en ella una actitud o una serie de conocimientos que tiene que todavía son conocimiento que si ella lo aplicase en su vida seguramente cambiaría de trabajo cada uno tiene que ser el mismo a estas personas que van que hacen un curso que hacen otro que hacen otro esto se lo dije una vez a alguien que vino a un taller mío a un encuentro mío y la persona me dijo Jordi después de hacer tus encuentros venir a tus encuentros se me ocurrió ir a otro encuentro allí en la zona donde yo vivo tuve que irme a media sesión porque no lo aguantaba ¿qué pasa? hay que sentir esto ¿qué te está dando? ¿ves que es algo de más? sin más sin más que no te produce nada esto no te sirve vete ¿esto realmente crees que te está aportando algo? bueno no quédate a ver cómo acaba todo hay que empezar mira uno de los aspectos que yo también valoro es la cuando empezamos a sentir ¿y qué representa el sentir? representa captar la verdad de nuestro entorno y de nuestra vida para llegar a sentir hay que hay que liberar y controlar nuestra mente cuando nosotros controlamos nuestra mente entonces cuando abrimos y es lo que se entiende abrir el corazón el sentir la voz del corazón es la voz de nuestra verdadera esencia de aquel quien en verdad somos por lo tanto cuando más sintamos más percataremos nos daremos cuenta de todo aquello que nos rodea o del título del curso en el cual quiero asistir que a veces tú puedes ir allí y sólo a la entrada o viendo a la persona que lo va a dar ya te cogen ganas de irte vete no pasa nada no pasa nada esto es lo mejor y cuando uno va tomando decisiones de este tipo para ser el mismo es cuando la puerta interior se va viendo cada vez más y cada vez más tienes más claro qué es lo que quieres tú pero no lo que quieres mentalmente sino cuál es tu dirección en esta vida cuál es el camino que has venido a hacer por eso al principio de todo he dicho falta la aplicación es decir porque tenemos muchos conocimientos todo esto interioricemoslo apliquémoslo y aprendamos y entonces integraremos lo que representa cuando integramos es cuando tenemos la sabiduría y vemos con claridad cuál es nuestra vida y qué camino seguir porque tu corazón tu sentir ya te irá diciendo por aquí por allá esto sí esto de momento déjalo pero Jordi como decimos aquí en Bilbao hay un enemigo que es un puñetero perdón un puñetero que es el ego el ego que cuando queremos ser nosotros mismos nos viene con el discurso no, esto no esto no está bien esto no está bien ¿cómo combatir o luchar o vencer al ego? cuando una persona se le nota o tiene muy activado lo que se conoce como ego el ego el ego no es que seas tú mismo el ego es el fruto de una obtención de creencias obtenidas a través de tu entorno eso es entonces cuando tú te lo has hecho tuyo todo aquello que no te pertenece por naturaleza sino de tu exterior te lo haces tuyo y validas todo aquello que vas recibiendo se te va inculcando de tu sociedad de las tradiciones de la religión o de otros aspectos automáticamente estás tan confundido que para ser tú y realmente no contradecirte te aferras y predominas todo aquello que se te ha inculcado esto son las creencias cuando más creencias tiene un ser más alejado está de sí mismo más muestra el ego más miedos tiene por lo tanto porque los miedos están relacionados con tu relación con tu exterior qué dirán a ver qué según cómo y por lo tanto todo aquello que tú has adquirido hasta ahora a través de las creencias que te han ido diciendo sobre qué es la vida y cómo actuar en ella te ha activado esta actitud que es el ego pero no es tuyo el ego solo son digamos los miedos digamos manifestados de una manera dominante esto es así las personas muy dominantes son personas que son muy mentales que viven desde las creencias y no desde el corazón decía Buda cuando el alumno está preparado aparece el maestro para encontrarnos a nosotros mismos a veces es buena la ayuda de un maestro por supuesto es cuando aquel ejemplo que te has puesto anteriormente y bueno para encontrarse uno a veces mira porque todo mi entorno cada día me achucha mucho y voy necesito un retiro bien cuando haces un retiro o a veces o haces un curso o vas a a encuentros que alguien lo dirige y te hacen sentir bien los maestros se los está sobrevalorando en el sentido todo aquel que a veces va a personas que los ayuden es porque van con un papel de víctima y pienso que en este encuentro que estamos teniendo hoy están saliendo muchos aspectos y realmente son básicos y esenciales que nos dan a entender el porqué de nuestra actitud y nuestra visión de vida muchas veces pero es necesario ya que tenemos esta oportunidad en este caso ahora contigo Alberto pues poderlo transmitir por lo tanto es necesario ser nosotros mismos aplicarlo y llevar a término aquello que nosotros sentimos el ego realmente solo es porque el ego o una persona dominante viene a ser lo mismo es porque alguien se ha olvidado de sí mismo y se ha dejado llevar por cómo estaba funcionando su sociedad su entorno su familia sin tenerse en cuenta él mismo por lo que pudieran llegar a decir ¿sabes qué? pues yo haré lo que digan los demás para no sentirme realmente mal o para que no piensen mal de mí o no piensen que yo no lo puedo hacer entonces por eso ahora está sucediendo ya esto de Rusia y Ucrania debido a que Rusia hay alguien que se encuentra en esta situación que estamos hablando a nivel de ego a nivel de identificarse con lo que se le ha transmitido son pasos que se solucionarán pero de momento la Tierra está mostrando estos ejemplos igual como en el confinamiento nos dio tiempo para ir a nuestro interior todo tiene su sentido no hay nada que no tenga su sentido como bien tú también has dicho antes y todo lo que está sucediendo a nivel de la Europa Oriental tiene un sentido muy grande para que la gente aprenda por qué llegamos a este punto si entendemos a todos aquellos que lo dirigen si entendemos a todos aquellos que dan pasos que a lo mejor no serían los más adecuados o no son los más adecuados es para que aprendamos y esto lo apliquemos en nuestra vida en el sentido de entonces no pues no ¿sabes qué? yo realmente voy a ser yo yo me voy a liberar de todo aquello porque no quiero llegar a estos puntos cuando alguien por aquí he puesto un ejemplo se plantea la situación de esta manera quiere decir que lo que está sucediendo ha ayudado a esta persona y esta persona está cambiando porque ha dado un paso más para llegar a ser ella misma y esta persona en los ambientes que se encontrará irradiará una energía mucho más positiva como se entiende es decir más elevada que no cuando también se identificaba con todo lo que hay establecido ¿no? por lo tanto la manera de ser una persona nos está diciendo o actitudes que pueda llegar a tener nos está diciendo si realmente está conectada con ella misma o si realmente está dejada totalmente a lo establecido en su entorno oye Jordi para terminar imagínate que una persona por mil tribulaciones y situaciones de su vida pues ya va a partir ya va a terminar su vida terrenal aquí y no ha conseguido ser el mismo ¿qué va a pasar? ¿se va a tener que reencarnar hasta que se encuentre a sí mismo? yo diría que tranquilos tranquilos hago esta pregunta porque seguramente algunos se la estarán preguntando haciendo sí tranquilos porque todo es un proceso y la tierra el planeta tierra existe para llevar un proceso cada vez más evolutivo y poder ensalzar las energías de este mundo y primero para ensalzar las energías de este mundo procurar y mirar que todas todas aquellas almas que que han acordado voluntariamente venir a este mundo para ayudarlo eleven sus energías y estas energías ayudarán al planeta nos encontramos en el año dos mil veintidós es el principio de una nueva vida y hay que tener en cuenta que en esta nueva vida llegará a predominar con los pasos que iremos dando a lo largo de los años digamos la igualdad digamos el respeto y aquello que uno haga o que la sociedad haga será para un mayor bien de todos tranquilos perdona perdóname pero cuando uno trascienda y vaya al hogar nuevamente en su hogar innato porque esto es como una escuela la tierra no es el hogar y deja este hogar y se va a ocultar no es al revés nosotros venimos temporalmente para llevar a término una misión y luego volvemos y luego si es necesario porque tu proceso todavía no está acabado del todo volverás otra vez y no pasa nada es seguir porque todo está basado en el amor por lo tanto tranquilos porque solo lo mejor podéis esperar o podemos esperar todos aquellos que nos encontramos en este mundo encarnados pues Jordi que bonitas palabras para terminar este tema tan profundo como siempre solo tengo palabras de agradecimiento porque como te he dicho un montón de veces no es solo lo que dices que es profundo sino como lo dices que también es importante ¿no? el amor el cariño con que lo transmites Jordi antes de despedirte cuéntanos algún proyecto algo que tengas por ahí que nos quieras contar si quieres hay un proyecto pero de momento prefiero no transmitirlo como tú ves sí que es cierto sí que es cierto que por ejemplo el año pasado hubieron varios proyectos creados nuevos según los tiempos que vivimos para esta nueva energía y esta nueva vida pero este año 2022 ya lo empecé el año pasado un proyecto nuevo pero bueno tardará su tiempo todavía para acabarlo de confeccionar cuando llegue el momento este será también un sitio para que lo cuentes que realmente sale a la luz ya os lo haré saber y bueno en cambio Jordi mil millones de gracias una vez más por tu aportación por tu amor por tu cariño por ser como eres con nosotros gracias muchas gracias Jordi gracias a ti Alberto y encantado de poder estar contigo y con vosotros nuevamente gracias un abrazo amigo gracias hasta ahora un abrazo amigo Gracias por ver el video.